Buenos días, soy Andrés Carrasco y hoy estamos en la urbanización Binidalí, en el término municipal de Mahón, y os voy a mostrar un solar edificable de 1.300 metros cuadrados. El solar lo vemos aquí al frente, se trata de un terreno, como veis, sin construir, donde actualmente podemos ver que no hay nada, no hay ninguna construcción, únicamente la medianera que nos da con la calle. Y bueno, aquí tiene una edificabilidad aproximada de 25% del solar, más el garaje. La construcción se puede hacer en planta baja y hay que dejar un 40% del terreno dedicado al jardín. Esto quiere decir que podemos construir una bonita casa unifamiliar de una planta, y sobre todo podemos disfrutar de un bonito jardín y todo, como veis, en un espacio llano y bien situado prácticamente en el centro de la urbanización Binidalí. Estamos cerca de la playa y de la cala Binidalí, apenas 5 minutos andando llegamos a dicha cala, y como veis el mar lo tenemos aquí enfrente, justo al final de esta calle, que son aproximadamente 150 metros, ya tenemos los acantilados de Binidalí. Hay que destacar que Binidalí es una de las mejores urbanizaciones que tiene esta parte de la isla, o sea, lo que sería la parte sureste de Menorca. Estamos, como he dicho, en el término municipal de Mahón. Aquí además hay todo el sistema de alcantarillado y de iluminación ya perfectamente adecuado, lo que quiere decir que es una urbanización consolidada y que nos tendrá sorpresas en un futuro en cuanto a posibles restricciones en cuanto a la posibilidad de edificar y demás. Estamos cerca de Mahón, en 7 o 8 kilómetros ya estamos en la ciudad, y en apenas 4 o 5 kilómetros tenemos San Clemente, que es la población de referencia para la zona. Y otras calas, tenemos aquí Calabiniparats, que también está cerquita, a más o menos 2 kilómetros, Binisafuyer y demás, como veis. El ambiente es residencial, todo con casas unifamiliares, aisladas, y sobre todo aquí encontramos un ambiente de prestigio y muy tranquilo. Espero que les haya gustado, si necesitan más información nos pueden contactar en nuestro correo electrónico o nuestro teléfono de atención al cliente. Gracias por todo y hasta pronto.